Sí, ahorita le traemos su regalote Hoy te le vamos a dar su regalote Está dentro, ¿ah? Bueno, pues queremos hablar a Pedro Pérez Pérez en su cumpleaños Sí, señor Estamos de mantener Estás en su lugar correcto Estás en Sonideos.net Y bueno, pues esta noche le estamos variando el menú para que bailen de todo un poquito Hoy va parte del Cejas Gracias por invitar el sonido Yambaé A todos los amigos de las cámaras Gracias por hacerme famoso Porque no me conocían ni en mi casa Vamos a ponerles un temita del Ecuador Que como me gusta Vamos a bailar el tema que nos dice esta noche Buenas noches de Dios Hará favor de bailar la música nacional Eso Vamos a bailar algo del Ecuador Y su música Esa noche para ti Buenas noches de Dios Vamos a bailar los sabrosos Por favor de bailar la música nacional Dice Eso Bienvenido a mi gente a la fiesta Bienvenidos a San Mauricio Chaucego El Cejas Esto es el Yambaé Sabroso La Chichuca Puebla Con cariño Con cariño Vamos A ver los manitos arriba Los que están con cariño Venga Esto 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 es Ecuador y su música Pero como goza mi gente Como goza Sentimiento Que suenecito así Sabrosa Sabrosa Que bonito que baila la guagua Y que baile San Lorenzo Que baile Que baile Que baile Que brinde Salto Que brinde Salto Que nos acompañe Si señor Muchas gracias Baile Tomar Tomarás un traquito Chichita Que bonito que baila la guagua Que bonito que baila Chichito Serás en la media vuelta también Eso Hacer la pasajera Que lo dijo Ecuador Y su música Esta música Estamos Hacer la primera participación Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net 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 Sonideros.net